Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy José de la Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Vale, esta vez me pongo el chip de profesor porque vamos a hacer algunos comentarios acerca de las directrices y orientaciones generales de las nuevas pruebas de acceso a la universidad. En este caso vamos a centrarnos en el examen de Historia de España de segundo de bachillerato para la prueba, la famosa selectividad de toda la vida. Porque ha habido una serie de cambios, se ha probado hace relativamente poco y bueno, vamos a ver en qué diferencias sustanciales hay sobre todo con el examen que vimos el año pasado, el curso pasado, aquí os dejo el vídeo, aunque no tenéis que echarle mucha cuenta, si queréis lo podéis mirar a modo de comparación o de curiosidad, pero no le echéis mucha cuenta porque este es el nuevo, el que se va a hacer en el curso 2024-2025, este es el importante. Vale, vamos a empezar leyendo ese documento de directrices y orientaciones generales para la prueba de acceso y parándonos poquito a poco los distintos apartados para explicarlos con más detenimiento. No vamos a leer exactamente todos los apartados porque sería un vídeo demasiado largo y tedioso, pero vamos a sintetizar un poco lo que considero más importante o explicar lo que podría ser más confuso. Dicho esto, vamos al lío. Vale, en primer lugar hablamos de la agrupación de contenidos, los contenidos de segundo de bachillerato de historia de España, no es ningún misterio, es lo que vais a dar en clase este año. Lo que sí vamos a tener en cuenta es la agrupación de dichos contenidos, es decir, en qué bolsas, en qué cajitas se meten, qué cajones, para que sepamos a qué nos enfrentamos en el examen, porque dependiendo de la parte del examen nos vamos a enfrentar a un bloque de contenidos o a otro, y eso lo vamos a ver ahora. Para empezar tenemos el bloque de contenidos 1, que tal vez sea el menos importante, no porque lo diga yo, sino porque es el que menos peso tiene al final en el examen, que es la península ibérica, la historia de España, evidentemente, de la península ibérica desde los primeros humanos, es decir, desde la prehistoria, hasta el siglo XVIII, los Borbones. Es decir, toda la historia, o sea, toda la prehistoria, historia antigua, historia medieval y moderna en nuestro país. Bien, aquí tenemos un bloque 1, la península ibérica, desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigota en el 711. La Edad Media, las tres culturas y un mapa político en constante cambio, desde el 711 hasta el 1474, es decir, antes del reinado de los reyes católicos. El bloque 2, la formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial, es decir, reyes católicos y austrias, hasta 1700. Y en el bloque 3, España en la órbita francesa, el reformismo de los primeros Borbones, es decir, el siglo XVIII en España, básicamente. Después tenemos la agrupación de contenidos 2 y 3. En la 2 vamos a trabajar el siglo XIX en España, por sintetizar la crisis del antiguo régimen, la construcción del Estado liberal, que sí, guerra de independencia, Fernando VII, Isabel II, el sexenio democrático, después la restauración borbónica, que viene aquí en el bloque 6, y transformaciones económicas del XIX. Podríamos acabar en torno a la crisis del desastre del 98, o incluso aquí pone hasta 1902. Podríamos decir que la entrada al siglo XX. Y el bloque de contenidos 3, pues historia de España del siglo XX. Crisis del sistema de la restauración, dictadura de Primo de Rivera, la segunda república española y la guerra civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia y los gobiernos democráticos. Lo que viene a ser siglo XX en España, por sintetizar. ¿Qué partes va a tener el examen? Bien, va a tener una primera parte, bloque 1, que va a ser obligatoria para todos. Van a ser dos preguntas cortas, con, aquí dice, hasta dos puntos en total, de 0 a 1 punto por pregunta, de la historia de España antes del siglo XIX. Es decir, aquí pone como ejemplo, establezca la diferencia entre un mozárabe y un modéjar, y señale los dos monarcas de más amplio reinado del siglo XVI y la diferencia en su política exterior. Aquí lo tenemos, dos preguntas cortas, que a lo mejor en 5 o 6 líneas se podrían contestar, que nos implicaría estudiar todo lo que viene siendo la historia de España antes del siglo XIX. ¿Queréis dejarlo? Yo no lo dejaría, porque son preguntas cortas, son preguntas bastante generales, bastante fáciles de entender. Si estas partes, estos temas, eso sí, si lo estudiáis por esquemas, esquemas, mapas conceptuales generales, cada uno acerca de un tema, con los principales nombres, los principales eventos y tal, no debería ser difícil responder a ninguna de estas preguntas. De hecho, os digo, si miráis los shorts del canal, o los recopilas shorts, pues os puede venir muy bien, porque en muchos de esos shorts contestamos a estas preguntas, porque no es difícil. Y además son dos puntos que en selectividad pueden venir muy bien, tanto para llegar a aprobar, como para llegar a alcanzar la nota que necesitáis, que creo que es incluso más importante. Bien, esa es la primera parte, obligatoria para todos, dos preguntas, son las que son. Después, tenemos que elegir uno de dos itinerarios, podemos elegir el A o el B, vamos a elegir el A. Va a tener dos documentos prácticos y tenemos que elegir uno para hacerlo. En este caso, una imagen sobre la constitución de Cádiz de 1812 y un texto sobre el final de la guerra de Cuba y, por lo tanto, el desastre del 98, la pérdida de la última colonia, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por parte de España. Y como vemos, son dos documentos del siglo XIX, no es Baladí. En esta primera parte, en este itinerario A, las dos prácticas van a ser del siglo XIX, a elegir una, recuerdo. Y después tendremos dos temas a desarrollar. En estos temas, que van a ser desgraciadamente del siglo XX, es decir, no podemos elegir o siglo XIX o siglo XX. Si hacemos las prácticas del siglo XIX, tenemos que elegir un tema del siglo XX y viceversa. Ahora lo veremos en la parte B. En este caso, los dos temas que se plantean son la participación extranjera en la guerra civil y la constitución de 1978. O sea, esta vez vemos que tanto el bloque 2, es decir, el documento práctico, como el tema son cuatro puntos, cuatro puntazos. Así que ahí tenemos que desarrollarlo mucho más, a diferencia de las preguntas cortas. Por cierto, ¿qué partes tenemos dentro de las prácticas? Aquí vemos a qué hecho se refiere la ilustración anterior, que resuma sus ideas principales y que desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias. Y en el otro, vamos a ver que las preguntas son exactamente las mismas. Es decir, identificar el hecho, hecho, autor, contexto, etc. Resumir sus ideas principales del hecho. Aquí en este caso nos tendremos que apoyar mayormente en el texto. Si nos apoyamos en el texto es mejor que si nos soltamos de carrilla. Da mucha mejor impresión. Y desarrollar la importancia que tuvo, o sea, valorar y destacar las consecuencias que tiene este hecho histórico para el devenir de la historia de España. Todas estas preguntas van en la misma línea. O sea, es como una platilla de preguntas que se pone a cualquier documento. Claro, en verdad podéis desarrollar la teoría sin tener en cuenta el documento en cuestión. Veis que esto va del desastre del 98 y dices tú, pues voy a hablar del desastre del 98. Pero si hacéis referencia al texto, mejor. Ahí se ve la diferencia y se ve la calidad. Yo eso os lo recomiendo. Por poner otro ejemplo, vamos con el itinerario B. En este caso tenemos como prácticas la República Democrática, la Constitución Republicana del 31, con las mismas preguntas. ¿A qué etapa histórica se refiere? ¿Ideas principales? ¿Qué importancia tuvo y consecuencias? Exactamente la misma. Y aquí una foto en este caso relacionada con el franquismo. ¿Qué época histórica? ¿Qué ideas se destacan en la imagen? Y desarrollar la importancia de la iglesia en este momento histórico. Este está un poquito más personalizado para hablar, por ejemplo, del papel de la iglesia en cuanto a la sociedad, la cultura, una de las grandes familias del régimen, ¿no? Podríamos decir, etcétera. ¿Y qué tema desarrollar? Hemos visto que las dos prácticas son del siglo XX. Las dos preguntas de desarrollar los dos temas teóricos son del siglo XIX. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 o la desamortización de Mendizábal. A elegir una. Ya con esto tenemos el examen completo. Criterios. Bueno, en el bloque 1 no hay apenas criterio. Cada cuestión se valora con un punto y ya está. En el bloque 2, es decir, el documento práctico, en el apartado A, identificar el documento. La pregunta A es un punto. La pregunta B es 1,5 puntos, que es determinar las ideas principales. Y el apartado C, que es la valoración y la contextualización, así como las consecuencias de este hecho histórico, sería otro 1,5 puntos. O sea, es más importante explicar el porqué de las cosas que simplemente identificar. Y respecto al tema, pues la localización en el espacio del tiempo y la identificación de sus componentes, la comprensión y la evolución del proceso histórico son dos puntos como máximo. Y la identificación y comprensión del concepto de causalidad, así como de cambio o permanencia que se dan en los procesos históricos más revelantes de la historia de España, de cara a la realidad actual, pues serían entre 0 y 2 puntos. O sea, tener en cuenta, explicar el hecho y ver la repercusión y la importancia de la valoración en la España actual. Eso tenemos que destacarlo. Por último, en el conjunto de los tres bloques, pues vamos a ver que faltas de coherencia, cohesión, no adecuarse al enunciado si no irse por los cerros de Úbeda, faltas de ortografía, faltas de expresión, pues van a ser sancionadas con hasta 0,5 puntos la falta de ortografía y hasta 0,5 puntos el resto de conceptos que se han visto. Esa falta de coherencia, cohesión, también la presentación. Pero bueno, se ve que por falta en condiciones normales, os pueden quitarse a 0,5 puntos. Vale, dicho esto, creo que no me dejo nada en el tintero. Vamos a sintetizar. Tenemos una primera parte, dos preguntas cortas, temario desde la prehistoria hasta el siglo XVIII incluido, que son obligatorias esas dos preguntas. Y después tenemos que elegir o una de entre dos prácticas de siglo XIX y el tema de uno entre dos temas de siglo XX, o lo contrario, el itinerario B, que sería una entre dos prácticas, documentos, como queráis decirlo, de siglo XX y un tema entre dos a elegir de siglo XIX. Recordad, no podemos mezclar y todo siglo XIX o todo siglo XX, no se puede. Vale, es decir, el siglo XIX y el siglo XX lo tenemos que saber muy bien. Y dicho esto, pues terminamos este análisis de esta nueva normativa. Espero que os haya sido útil. No olvidéis suscribiros, darle a like, activar la campanita para futuros videos y shorts, compartidlo con vuestros compañeros, por favor, de segundo de bachillerato, a quien conozcáis que le pueda interesar, ¿vale? Estos nuevos cambios, porque, bueno, si se conocen de antemano te puedes preparar de una mejor manera. Así que, bueno, si ustedes me dais like, comentario y compartís este vídeo, pues yo prometo daros más y mejor contenido en la medida de lo posible. ¿Vale? Venga, dicho esto, nos vemos pronto. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para futuros vídeos y shorts. Nos vemos pronto. ¡Adiós!